Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre, para mí, Oscar, siempre hablando de ventas, ventas, ventas. Un día lluvioso. Acá me toca estar en South Miami para una visita al doctor, ¿ok? Cuando uno va avanzando en edad, créanme, ya empiezan los primeros achaques. Así que, bueno, vamos. Vamos a hablar de un tema muy, 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 muy interesante que a mí me llama mucho la atención, ¿ok? Y es el siguiente. Para hacer negocios, para las ventas, lo último que se necesita, ¿ok? Lo último que se necesita es tener una educación, una formación académica, ser una persona preparada, en pocas palabras, ¿ok? A mí me sorprende mucho cuando veo a todos estos sujetos que han logrado muchísimas cosas en negocios. Y yo veo que muchos de ellos no tienen precisamente una educación formal. Y si por ahí asistieron a una universidad, bueno, fue un año, dos años, y después todos terminaron retirándose. Es el caso de tanta gente que hoy en día destaca. Bill Gates, Jeff Bezos, tanta gente, tanta gente, tanta gente, Gary Vee, millones de personas que no, no terminaron una facultad. Nosotros en Sudamérica generalmente somos muy, muy, muy proclives a terminar una carrera, ¿ok? A mí era imposible, imposible no estudiar. Me echaban de la casa sin estudiar, eso era imposible, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo es que yo llego a esta conclusión? No por todo lo que acabo de mencionarles, eso sería lo último. Por la estructura del cerebro humano. La forma en que está estructurada, armada, organizado, el cerebro humano, es tan alucinante que en realidad estamos muy por encima de los animales que no son seres humanos. Nosotros somos seres humanos, pero animales también, ¿ok? Pero, por ejemplo, les doy el caso del lagarto. El lagarto, antes de atacar, y les digo lagarto porque estoy muy familiarizado con los lagartos, ya que acá tenemos los cerebro glides, así que he visto muchos lagartos. Pero los estudio, los estudio, veo videos, ¿ok? Y estudio el comportamiento de los lagartos. Y la forma en que ataca es muy interesante. El lagarto, una vez que dé una presa, antes de atacarla, la estudia, ¿ok? Antes de atacar una presa, el lagarto la estudia. Antes de lanzar un producto, ¿ok? El brand manager, el jefe de producto, estudia el mercado, ¿ok? De la misma manera, el lagarto, antes de atacar, estudia a la presa. Estudia a la presa. Y generalmente le ataca después de una hora, ¿ok? Sea un animalito, sea un ave, sea un ser humano, sea una vaca, sea un caballito. La vez pasada vi un video de un lagarto que atacaba a un pony en Texas. La dueña del pony terminó matándolo con un pistolazo, ¿ok? Perdón, con un escopetazo. ¿Ok? Entonces, el ser humano, nosotros tenemos esta enorme capacidad, ¿ok? Para visualizar las cosas, ¿ok? Para entender cómo un producto puede aterrizar en un determinado mercado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y para ello no necesitamos una educación formal, ¿ok? No lo necesitamos. Miren este puente, qué loco. No necesitamos una educación formal, ¿ok? ¿Por qué? Porque hemos sido provistos de toda una suerte de dispositivos, ¿ok? En inglés serían devices, ¿ok? En nuestro cerebrito, que nos permiten, ¿ok? Entender el universo de las ventas, el universo de los negocios, de tal manera que no sea necesaria una educación formal. ¿Por qué? Porque el ser humano, así como los animales, siempre está buscando cómo sobrevivir, ¿ok? Cómo sobrevivir. Estamos sobreviviendo... El ser humano, por lo menos, hace 7.000 años, ¿ok? Antes era otro tipo de ser humano. Los negros estaban... En fin, ustedes los conocen, los que han estudiado la historia. Así que, en esta actitud de supervivencia, el ser humano desarrolla toda una forma, toda una lista de capacidades, aptitudes, ¿ok? Habilidades para resolver el problema, para resolver problemas. Entonces, el ser humano ya está preparado, ¿ok? Para, ante la eventualidad, ante la eventualidad de tener que lanzar un producto a un mercado, ver cómo resuelve, cómo resuelve el aterrizaje de este producto en el mercado, ¿ok? Para ello, no tiene por qué tener una educación formal. Vamos a ver si viene un tren. No viene ningún tren, ¿ok? Así que... Y es porque somos seres humanos. Es casualmente porque somos seres humanos. Somos seres humanos y tenemos esa, yo diría, hermosísima capacidad de estar a la altura de las circunstancias cuando la exigencia, la presión, nos lo exige. ¿Ok? Es por eso que cuando una persona tiene inquietudes, ¿ok? De entrepreneur, ¿ok? No necesita haber ido a la facultad. Basta que entienda cómo se mueve el producto en un mercado para que inmediatamente pueda asumir esa responsabilidad. También si se tratara de un ejecutivo de la compañía. No necesita tener una formación académica. ¿Ok? Eso en el caso de las ventas. Por supuesto, un médico tiene que ir a la facultad para ser médico. Yo no me dejaría operar. Yo no me dejaría ver sobre este fulano si no hubiera estudiado medicina. ¿Ok? No lo permitiría. Un abogado también necesita haber estudiado leyes, aunque hay gente muy capaz que por ahí podría ejercer sin tener un título. Lo cual sería ilegal, por supuesto, ¿no? Pero en el caso de medicina, sí. En la medicina es necesario que un sujeto vaya a una facultad. Por lo menos unos 5, 6, 7, 8 años. ¿Ok? En ventas no. En ventas no necesitas ir a una universidad. Vamos, por ahí algunos cursitos, ¿viste? Cosas chiquitas, un training, cosas por el estilo. Si tuvieras aptitud, aptitud para las ventas, digo. ¿Ok? ¿Pero por qué? Por una sola razón. Por una sola razón. Y quiero que recuerden esta parte de este video. ¿Ok? Porque el ser humano está acostumbrado a sobrevivir. Y siempre ha buscado soluciones desde el comienzo de la raza humana, 7000 años atrás. Nuestra raza humana, este estado en el que estamos presentes, se habla de 7000 años más o menos. Siempre ha buscado resolver problemas. ¿Ok? Cuando ellos se presentan. Sobre todo cuando se trata de sobrevivir. 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 ¿Ok? Y en las ventas, siempre estamos tratando de sobrevivir. A veces hay productos que se empiezan a caer. ¿Ok? Y hay que tratar de rescatarlos. El ser humano ya está preparado. Preparado para que ese producto sobreviva. ¿Ok? Tiene por lo menos toda la capacidad para poner en marcha un plan de operaciones para que ese producto sobreviva. Ya cada gerente de producto sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, no necesitas una formación académica. No necesitas una educación. Ahora bien. Ya el tema de si uno tiene talento o no tiene talento, olvídense eso. De eso lo hablamos en otro video. Ahora lo que les quería decir es simplemente, ¿qué cosa es lo que necesita un sujeto? ¿Ok? Para dedicarse a las ventas. Y si es necesaria la formación académica. Y cómo está estructurado el cerebro. El cerebro del ser humano. En estas circunstancias. Y todo pasa por su capacidad arcaica de sobrevivir y resolver situaciones complicadas en momentos de estrés. Corto, 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 que ya estoy casi en el consultorio. Adiós.